Te dejes irribir uno, te cuento en una entrega Y no olvidé, ¿por qué no dejaste huellas? Ya no miro pa' atrás, y no voy a llamar Le pongo un apetalito pa' llevarme Y el segundo toque el mundo en el hotel Y el tercero respondo que anoche Tomé, tomé, soy mi número también Si quieres que te lo ve Llevo un 800 sobre té No sé si me escuchas bien Tomé, tomé, soy mi número también Si quieres que te lo ve Llevo un 800 sobre té No me Cruise, no se me escuchas bien No me, no voy a llamar No, no te say, me la Tengo que tengo que Lo sé, me volvemos aquí Lo sé, me volvemos aquí Yo te